hola 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 cómo están nativos en redes sociales este es tu programa tu programa de todos los sábados esto es o y y y y y y y Volvimos, volvimos con NERS, nativos en redes sociales. Y bueno, hoy hablaremos de lo más destacado en las redes sociales, ¿no? Lo más destacado, lo más hablado, lo más comentado y, ¿por qué no? Lo más posteado en todas las plataformas de redes sociales que existen y por existir, ¿no? Bueno, hablaremos un poquito más de noticias acerca de las redes sociales y el programa de hoy. Y vamos hacia Estados Unidos. Hoy, bueno, Estados Unidos, el Tribunal Supremo de Estados Unidos ha implicado o, bueno, quiere que las plataformas de redes sociales se responsabilicen por todo el contenido que sus usuarios publiquen. Vamos con la nota con Dale Play. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, vimos ahí como el Tribunal, el Supremo Tribunal Federal de Estados Unidos quiere responsabilizar las plataformas de redes sociales, o sea, Twitter, Facebook, Instagram, por los contenidos publicados por sus usuarios. Bueno, ¿qué implica eso? ¿Qué significa eso? Si yo, como persona, como usuario de Facebook, publico, no sé, algo que atente contra la integridad moral o incluso física, ¿no? Una amenaza de muerte, por ejemplo, de algún otro usuario, no es solo una responsabilidad mía, según el Tribunal de Estados Unidos, sino una responsabilidad también de la red social, o sea, de la plataforma de social media, en ese caso, ¿no? Y ahí vimos un caso de un estudiante que empezó a utilizar Twitter con mensajes de odio, ¿no? O Twitter con mensajes que llevaron a la violencia y eso llevó también que, por ejemplo, el chico vaya a asesinar a otras personas en un colegio, ¿no? Hay otro caso también, el de la revista Hedbo, de Francia, de París, que publicó, ni siquiera en su revista, la física, la empresa de papel, sino publicó en sus redes sociales un dibujo, ¿no? Un dibujo con mensajes de odio hacia el Islam, hacia los musulmanes. Bueno, sabemos lo que pasó en 2015 porque la revista Hedbo fue víctima de un atentado terrorista, de un tiroteo, donde incluso, bueno, decenas de personas han muerto ahí en ese tiroteo, ¿no? Un atentado terrorista e incluso el director de la revista, ¿no? Y así hay muchos casos de crímenes de odio donde los usuarios, ahora, después vamos a hablar de Brasil, pero ahora, por ejemplo, en Brasil, incluso el presidente Bolsonaro, el actual presidente brasileño, asursa a la gente, a su electorado, a atentar contra la integridad física de sus oponentes, ¿no? Vimos el caso en Brasil de, gracias a los crímenes, perdón, a los mensajes, porque en las redes sociales se difunden los mensajes de odio, un votante de Bolsonaro terminó por asesinar a un votante de Lula y así está sucediendo demasiado en Brasil, pero en toda parte, en toda parte del mundo, ¿no? En toda parte del mundo donde no hay una regulación de las redes sociales y ahora lo que Estados Unidos quiere hacer es regular, limitar y va a responsabilizar a las redes sociales, a las plataformas de redes sociales por el contenido publicado por sus usuarios. Entonces, bueno, vamos a ver una restricción en redes sociales de aquí por delante. Bueno, ahora vamos también ahí y hablemos de Bolsonaro, estamos hablando de Bolsonaro, ¿no? De lo que pasó en Brasil en las últimas elecciones, Bolsonaro y Lula van al balotaje. Bueno, Bolsonaro ganó, perdón, Lula ganó la primera vuelta por encima de Bolsonaro por cinco puntos, pero la batalla no es solo en las urnas, ¿no?, que van a votar para la segunda vuelta, pero también en las redes sociales, ¿no? Hay una batalla entre Bolsonaro y Lula en las redes sociales de usuarios, de mensajes, es eso lo que veremos en Dale Play de nuevo. Todo esforzo para no virar refeição como na Venezuela defendida pelo ladrón. ¡Gracias! 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 —. — Antes del live, ese pastelzinho no final… ¿Esa da line mapina feeding a key factors que están bajando en Libro en Venezuela? ¡Gracias! 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 O que acontece? Tem muita gente que prefere mentiras Habiendo dadas, que verdades contundentes. Com o Lula o Brasil va a virar comunista. ¿Vocé de nuevo, cara? El mejor tiempo fue del Lula. El pueblo compraba casa, carro. Lula va a fechar las iglesias. El presidente nunca fechó. Inclusive fue el Lula que asignó la ley de libertad religiosa. El PT va a quebrar el Brasil de nuevo. Nunca quebró. Com o Lula o Brasil fue la sexta economía del mundo. Com o Lula o Brasil va a quebrar el Brasil de nuevo. Yo veo estrellas vermelhas. ¿Qué frecuencia? Bueno, aquí vimos la batalla entre Lula y Bolsonaro que también no es solo en las urnas, no es solo en las calles pero también en las redes sociales donde cada uno a su manera cada uno de su forma genera contenido para su público para su electorado y para su base social diferenciados vemos como Bolsonaro que tiene una gigantesca red de múltiples plataformas vimos como ha abandonado Twitter de hecho Bolsonaro fue expulsado de su cuenta fue suspendida varias veces en Twitter porque ha lanzado, ha posteado, ha tuiteado mensajes de odio directamente pero bueno, cuando la cuenta de Trump, Donald Trump es eliminada Bolsonaro pasa a Telegram, una locura así terrible como pasó ahí a Telegram que es de Rusia queriendo ahí, bueno, queriendo sancionar él entre comillas a Twitter y muchos seguidores de Brasil también, de Bolsonaro pasaron a utilizar Telegram para mensajearse ahí muy raramente pero bueno, las redes de Bolsonaro manejan los mensajes de odio mensajes de, son fascistoides obviamente, misógenos mensajes machistas, mensajes homofóbicos contra las minorías o las grandes mayorías minorizadas como los afrodescendientes incluso ha hecho mensajes ahí contra bolivianos lo que es Bolsonaro por la comunidad boliviana que es muy grande en Brasil, sobre todo en São Paulo pero bueno, por lo contrario, las redes de Lula quieren emular si de Bolsonaro hay el mensaje del odio la estrategia del odio al oponente, al adversario el mensaje de Lula es un poco más de esperanza de amor, y es lo que vemos en su contenido nunca apela al odio nunca apela a la, bueno, como hace Bolsonaro la eliminación física incluso del contrincante y vemos ahí todos los datos de Lula y Bolsonaro y su competencia en las redes sociales por likes vamos a un corte y ya volvemos volvimos, volvimos con NERS y ahora hablamos, hablaremos de un personaje también muy conocido aquí en Bolivia no solo en las redes sociales, no solo afuera dicen que el nuevo Tesla bueno, ya saben de quién estoy hablando, ¿no? de Elon Musk todos sabemos que Elon Musk había comprado la plataforma Twitter por más de 44 millones de dólares pero hubo unos problemas entre el nuevo dueño de Twitter que es Elon Musk y los antiguos propietarios de Twitter hubo un problema ahí que vamos a ver qué problema es ese ahorita con el próximo video dale play la pelea entre Elon Musk y Twitter va camino a los tribunales la red social adquiere que el hombre más rico del mundo pague los 44 mil millones de dólares que acordó para la compra de la compañía pero todo indica que el multimillonario está listo para dar guerra el fundador de Tesla tuiteó un meme en el que se le ve riéndose a carcajadas de que al llevar esta batalla a las cortes Twitter tendrá que revelar la información de cuentas falsas y de spam tras cancelar su jugosa oferta Musk argumentó que la empresa tecnológica hizo declaraciones engañosas durante las negociaciones y no le facilitó esos datos importantes sobre el número de usuarios falsos y de spam que según la red social representan menos del 5% una cifra que no convence a Elon Musk entre dimes y diretes la gran interrogante sigue siendo ¿podrá un juez obligar al hombre más rico del mundo a pagar la suma pactada para obtener Twitter? durante una entrevista con Meet the Press una periodista especializada en tecnología habló de esa posibilidad será difícil que el tribunal obligue a alguien a pagar tanto dinero por algo dijo Swisher quien agregó que se trata de un caso prácticamente sin precedentes y que Elon Musk va a defenderse y mientras un tribunal especial de Delaware se alista para lo que podría convertirse en otra mediática batalla legal el valor de Twitter en el mercado bursátil se mantiene en unos 28 mil millones de dólares un número muy por debajo de lo que acordó Musk para cerrar la transacción y según los analistas para que esta batalla legal tenga un final feliz ambas partes deben llegar a un acuerdo hay varias posibilidades una de ellas es que Elon Musk pague una multa de mil millones de dólares por incumplimiento del contrato pero esto solo sucede bajo ciertas condiciones y otra opción es que Twitter rebaje su precio lo cierto Nicole Nacho es que esta pelea pica y se extiende así que por supuesto nosotros estaremos muy al tanto bueno ahí vimos la pelea entre Elon Musk y Twitter pero actualizando la noticia es que Elon Musk al final ha desistido de ir a los tribunales contra Twitter y realmente va a pagar el valor pactado de 44 millones de dólares entonces medio que se calmó en la noticia ahora reciente reciente calientita pero que pasa porque no quería comprar Elon Musk después de haber acordado todo y con Twitter porque ¿qué pasó? ¿qué pasó? bueno según Elon Musk el número de usuarios que dice ser Twitter dice tener la plataforma Twitter no es real dice Elon Musk debe tener software programas ahí el número total global no tengo la cifra ahorita en la cabeza pero bueno total los millones de usuarios que tiene Twitter por lo menos 40 y casi 50% dice Elon Musk no serían reales serían inflados perfiles falsos ¿no? y no está lejos de la realidad y no creo que tal vez no sea tan culpa así de Twitter sino lo que hay son empresas publicitarias sobre todo empresas que van creando perfiles falsos a veces no tienen siquiera una foto de perfil si no son el huevito ¿no? de Twitter ahí y ¿para qué creen esos perfiles falsos? bueno para hacer tendencia esas empresas de marketing de publicidad de comunicación política para hacer tendencia en Twitter justamente ¿no? entonces agarran todos sus votes sus perfiles falsos y hacen cualquier cosa tendencia eso vemos en las elecciones para posicionar algún tipo de candidato Bolsonaro hablamos de Bolsonaro tuvo muchos fue muchas veces tendencia en Twitter incluso a nivel mundial pero fueron a ver y eran perfiles falsos eran perfiles que no existían de verdad no había usuarios reales por detrás de ellos y bueno pasó aquí también en la interrupción constitucional en Bolivia cuando Janine Áñez asumió el poder cuando Arturo Murillo según un profesional ligado a Podemos Unidos de España técnicos en redes sociales por lo menos de casi 800 mil o 300 mil perfiles falsos fueron creados en ese periodo de noviembre a enero noviembre de 2019 y enero de 2020 y eso ha hecho con que inflaran ¿no? inflaran las cuentas de Camacho inflaran las cuentas de Janine Áñez y bueno 90% de esos seguidores eran inexistentes sino son empresas que venden a esos paquetes de usuarios de cuentas y empezaron a seguir determinado incluso empresas ¿no? empresas la Coca-Cola vamos a decir ¿no? pero bueno ahí estamos ahí esa era la pelea los mugs no querían comprar Twitter porque según él más de 40% eran de perfiles falsos y bueno al fin y al cabo va a pagar nomás por la plataforma bueno ahora cambiemos de tema totalmente pero no totalmente así no tan tajantemente porque seguiremos hablando de redes sociales y que pasó con otra personaje muy pero muy conocida de las redes sociales que es Kim Kardashian a ver que pasó con ella dale play hola hola chicos que tal como están bienvenidos a ella dice pese a que ha logrado despojarse del título de simple estrella de la telerealidad para posicionarse como una empresaria en toda la extensión de la palabra parece ser que Kim Kardashian aún en ocasiones sigue cometiendo grandes errores cuando se trata de los negocios por lo que hoy se ha informado a través de distintos medios la famosa estrella de The Kardashians ha acordado pagar 1.26 millones de dólares a la comisión de bolsa y valores de su país mejor conocida como SEC por sus siglas en inglés esto para resolver los cargos civiles que se le han imputado por promocionar una criptomoneda de manera ilegal según lo que ha trascendido en el pasado a la fundadora de Skims se le habría pagado 250 mil dólares por promover a través de su Instagram que sus millones de seguidores invirtieran en el mencionado activo virtual pero lamentablemente ya que en el momento de hacer la promoción ella no habría revelado que se trataba de un anuncio por el cual había recibido una remuneración las autoridades competentes acabaron por determinar que había violado las leyes de publicidad y contra la publicidad así pues la SEC ha afirmado que sin admitir ni negar los hallazgos la magnate acordó resolver los cargos pagando un total de 1.26 millones sanción de la cual un millón es la multa en sí y el resto es decir los otros 260 mil dólares representan el pago que ella recibió más los correspondientes intereses además de que Kim también ha acordado cooperar con las investigaciones en curso de la SEC y no promover ninguna criptomoneda durante tres años a través del comunicado en el que se dio a conocer la resolución a la que se había llegado en contra de Kim la SEC advirtió que el asunto es bastante delicado debido a que muchas personas ponen en riesgo su patrimonio siguiendo las recomendaciones de inversión que realizan los influencers en las redes sociales principalmente cuando no están conscientes que lo que promueven las personalidades no son sugerencias propias sino anuncios por los cuales han recibido un pago en el mismo escrito también se ha señalado que la promoción de inversiones riesgosas por parte de las celebridades e influencers se ha vuelto un verdadero problema por lo que la sanción de Kim Kardashian debería ser una advertencia este caso es un recordatorio de que cuando celebridades o personas influyentes respaldan oportunidades de inversión no significa que esos productos sean adecuados se aprecia en otra parte del memo del mismo modo a través de un video uno de los titulares del organismo que sancionó a la estrella de The Kardashians advirtió a los inversores que no basen sus inversiones siguiendo solo lo que dicen las celebridades e influencers pues incluso si algo de lo que dicen es genuino cada inversión tiene sus propios riesgos por lo que el que algo le dé un buen resultado a alguien no necesariamente quiere decir que tendrá el mismo efecto en otra persona aunque al momento Kim no ha abordado directamente esta controversia sus abogados ya han expresado en su propio comunicado su punto de vista sobre el tema la señora Kardashian se complace en haber resuelto este asunto ella cooperó plenamente desde el principio y sigue dispuesta a hacer todo lo posible para ayudar a la SEC accedió a los términos que le impusieron ya que quería dejar atrás este asunto y evitar una disputa prolongada el acuerdo que alcanzó con la SEC le permite hacer eso para que pueda seguir adelante con sus muchas actividades comerciales diferentes externaron los representantes de la famosa aunque claramente mucho de lo que las celebridades dicen o exhiben en redes son cosas por las cuales han recibido un pago tal y como ha quedado a la vista en esta ocasión no todas las personas que lo siguen son conscientes de ello lo cual en muchas ocasiones representa un gran peligro ahora con respecto a Kim pese a que es casi seguro que desprenderse de este monto no le ha de haber sido nada grato quizás como se ha señalado ella ya ha seguido adelante finalmente una persona que posee una fortuna estimada en 1800 millones de dólares recibir una multa así debe ser como quitarle un pelo a un gato como siempre cuéntanos tú qué opinas ¿crees que Kim realmente le haya dado importancia a esta pérdida? si te gustó nuestro video compártelo suscríbete y dale like yo soy Liz hasta la próxima ahí vimos ahí vimos como la Kim Kardashian ¿no? pagó una multa millonaria más de un millón y medio casi un millón y medio de dólares y había recibido 250 mil ahí se podría hablar mucha cosa tenemos poco tiempo ¿no? hablar ahí lo que dijo el video mismo de cómo hay que tomar cuidado con qué los influencers nos ofrecen ¿no? y como dijo el video mismo no son de su gusto o su parecer personal sino están recibiendo plata por detrás ¿no? y el problema de las criptomonedas es que existieron demasiadas estafas por detrás de eso ¿no? entonces él estaba queriendo posicionar una criptomoneda y el banco ahí el fisco o sea la entidad supervisora del sistema financiero de Estados Unidos ha multado a la Kim Kardashian para evitar justamente que la gente empiece a comprar esas criptomonedas que le ofreció y que por detrás podría ser ahí un esquema de estafa que no es obviamente no estaba participando la pobre Kim Kardashian pero ella fue la propulsora de gente inescripulosa que manejaba eso era solo simplemente ha recibido una plata para ofrecer ahí las criptomonedas pero bueno creo que eso fue todo por hoy ¿no? cuidado con que les ofrecen por favor en las redes sociales y bueno nos vemos el próximo sábado chao 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 ¡Suscríbete!